Has vencido las tinieblas con tu luz y tu poder Toda la tierra de proclamar, Él es Rey, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Por mi nombre me llamás y un nuevo corazón En tu amor me regalaste, oh Señor Aleluya, 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 Aleluya Alza puertas eternas y entrará el Rey de Gloria Alza vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria Humillado por mi causa, cual cordero se entregó Y hoy su nombre más es el Sol Redentor Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Y entrará el Rey de Gloria Alzar vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Alzar vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Alzar vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Aleluya Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey Aleluya Te adoramos Señor Te adoramos, te adoramos Alzar vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Alzar vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Alzar vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Alzar vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Alzar vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Alzar vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Alzar vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Alzar vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Alzar vuestras cabezas Alzar vuestras cabezas Y entrará el Rey de Gloria Alzar vuestras cabezas Él es el Rey de Gloria Alzar vuestras cabezas Alzar vuestras cabezas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria alzad puertas eternas y entrará el rey de gloria alzad puertas nuestras cabezas y entrará el rey de gloria aleluya el rey de gloria aleluya